En el marco del alma, realmente el amigo De todos los años con nada, estás siempre conmigo No quieres decir nada y ahora, no quieres nada de ti A ver que te das a tus brazos, te despego de la vida Que fue de lo que juntos pasamos, tu futuro no comemos Que el futuro no me haces, no puedes que fuera a tu piel Tu corazón, tu casa, te vuelve a la piel Que el futuro no me haces, no puedes que fuera a tu piel Que el futuro no me haces, no puedes que fuera a tu piel Que el futuro no me haces, no puedes que fuera a tu piel Que el futuro no me haces, no puedes que fuera a tu piel Que el futuro no me haces, no puedes que fuera a tu piel Que el futuro no me haces, no puedes que fuera a tu piel Que el futuro no me haces, no puedes que fuera a tu piel Gracias.